Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora Te invitamos a que revises el repetorio de videos que tenemos Para que te des cuenta del acontecimiento nacional Y de la coyuntura política en la actualidad En nuestro querido país, El Salvador Bueno pueblo salvadoreño, acá vamos a poner unas declaraciones Del vicepresidente Félix Ulloa En la cual aclara que Nayib Bukele puede desempeñar Su segundo mandato según la constitución El vicepresidente de la república, Félix Ulloa Se refirió ante los constantes ataques de la oposición Política que tildan de inconstitucionalidad La postulación en el partido de nuevas ideas del presidente de la república Nayib Bukele para buscar la reelección de su mandato El vicepresidente señaló que el artículo 152 No podrán ser candidato a presidente de la república Y el que haya desempeñado la presidencia de la república por seis meses consecutivos O no durante el periodo inmediato anterior O dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial Y dijo, es sencillo, yo solo digo que estudien la constitución Que la lean, que conozcan el artículo 152 número 1 Y que la relación con la constitución de 1962 Porque la mayoría de los que opinan que es inconstitucional Es porque no conocen la constitución Y no conocen la historia de la constitucionalidad del país Desde 1962 a 1983 aseguró Feliz Ulla El vicebanatario señaló Que el artículo 67 de la constitución de la república De 1962 indica Quienes pueden ejercer cargos de la presidencia En el cual no hay prohibición Para quienes hayan ejercido La dirección del ejecutivo en el periodo inmediato anterior Bueno, ahí están algunas declaraciones Del vicepresidente Félix Ulla Correspondiente a la reelección del presidente Nayib Bukele También aquí tenemos un video en el cual También lo dejó específicamente Cómo es que el presidente Nayib Bukele Se ha estabilitado para postularse Para un segundo mandato Como presidente de la república En el 2024 Así que vamos a escuchar lo que dice aquí Ay, ya te mando, perdón por el otro video Pues resulta que un micrófono Ya se me petateó Sí se escucha, pero se escucha bien poquito Entonces estoy ocupando otro Así que con el micrófono que siempre grababa Pues se petateó Y ya tengo otro ahí con el que estoy haciendo ahorita Vamos a escuchar ¿No podría informar acerca de él? Bueno, sí, como fue anunciado por el partido Nuevas Ideas El día domingo Dentro del plazo establecido Por los estatutos y el reglamento electoral de Nuevas Ideas El presidente Bukele y su servidor Nos inscribimos como precandidatos Para las elecciones internas del partido Para el cargo del presidente y vicepresidente Si esta es la situación y logramos tener El favor de la militancia Y salimos electos Entonces va a tener que proceder el siguiente paso Que es inscribirnos en el Tribunal Supremo Electoral Y luego de inscritos en el Tribunal Supremo Electoral Esperar también que empiece el proceso De la contienda de la campaña electoral Para poder tomar la decisión Que el presidente lo va a decidir Si en ese momento se solicita el permiso Porque es una licencia que se debe solicitar Para poder participar en la contienda Del 4 de febrero del próximo año Y en ese momento el presidente va a decidir también Cuántos y quiénes van a ser Los que van a ir en las ternas Que se enviarán a la Asamblea Legislativa Para que sea la Asamblea la que elija Al primero y el segundo designado A la presidencia de la República Por ahora es una decisión Que el presidente la va a tomar en su oportunidad Y como ustedes saben Pues no es él el que lo elige Sino que es la Asamblea Legislativa A propuesta de la terna que el presidente manda Vamos en el orden Gabriel Velásquez No sé si nos podría mencionar nombres O si se abarajan ya algunos nombres De las personas que podrían ser Los designados presidenciales Pues de mi conocimiento no sé He estado muy atareado En las tareas de la vicepresidencia Y esta es una decisión Que le corresponde estrictamente Al presidente de la República En diciembre tendría que dejar ya Esa es una de las fechas claves Dentro de la del proceso constitucional Para optar al segundo mandato El artículo 152 en el numeral 1 Establece que para que el El que ejerce la presidencia de la República Pueda presentarse para hacer un segundo mandato Tiene que una de las condiciones Dejar de ejercer la presidencia Seis meses antes de que inicie el nuevo mandato Eso sería el primero de diciembre Porque el nuevo mandato empieza El primero de junio Vamos a finalizar con René ¿Cómo es el evento? El Salvador ha demostrado Que es un excelente anfitrión Albergando eventos deportivos Ya que ahorita tenemos Un estadio remodelado totalmente Bueno, ha sido una inversión Multimillonaria Como se ha dicho públicamente Se han invertido millones de dólares Para rehabilitar la infraestructura deportiva Para crear nuevos escenarios Para facilitarle a nuestra juventud Espacios para su formación Para su especialización Para su formación Y poder así empezar El Salvador A convertirse en una potencia deportiva En todas las disciplinas Ahora, ustedes saben Son más de 50 Las disciplinas deportivas Que estamos acogiendo Dentro de ellas Ya pues El Salvador ha demostrado Ganando dos medallas de oro Su expert Bueno, ahí tuvieron las declaraciones De Chuck Norris Perdón Del presidente Del vicepresidente Félix Ulloa Correspondiente A que el presidente Nayib Bukele Está Tiene luz verde Para Postularse Como O buscar una candidatura Presidencial En los comicios Del 2024 El FMLN Y ARENA Y toda la oposición No han parado De ladrar No han parado De querer Negar O Siguen negando Que no se pueda Que es inconstitucional Muchas veces Les he dicho De que ARENA y el FMLN Fueron los que más violaron La constitución política De la república Y son aquellos Que han Violado la constitución De la república Son los que ahora Se dan golpes de pecho De que no Que aquí queda Que no se puede Que no sean hipócritas Por años A ellos no les importó Ni los legisladores Ni los que hacen las leyes Cumplían Las propias leyes Que hacían Simplemente La bravura Y la ladradera Que tienen Es que nunca En la historia Del país Un pueblo Se había levantado Unánime Pidiendo Una reelección De determinado Presidente A todos los presidentes Que venían saliendo La gente No los quería ver Ya quería que se fueran Para reelegir a otro Ahora no Las cosas han cambiado Y es porque El presidente Nayib Bukele Ha hecho Muchas cosas A favor del pueblo Que importa Lo que diga La oposición Que importa Lo que digan Los analistas políticos Pueden seguir ladrando Que ladren Y ladren Mientras el 98% Del pueblo salvadoreño Este de acuerdo Y reelegir Al presidente Y muchos de ellos dicen Es que no importa Lo que diga el pueblo Lo que importa La constitución No A ellos nunca les importó La constitución Ni les importó A los pueblos Dos cosas Que arena Y el FMLN No les importó Nunca La constitución Política Y el pueblo salvadoreño Ahora les voy a poner Un video Que ayer no terminamos De escucharlo Donde el magistrado Guzmar Del partido Arena Dio también Sus declaraciones Sobre esto Y le sacó Los trapos al sol A la sala De lo constitucional Antigua Y a los políticos Antiguos Casi que Le dieron bolsa A todo el sistema Electoral Pero ojo Eso fue Reglas del juego Pero la reelección Y eso no está Prohibido En la constitución No La forma de gobierno Y el único instrumento Para llegar Al poder Y representar al pueblo Son los partidos políticos Y esa es una cláusula Pétrea Y la sala No le interesó Y hizo el cambio Y le dio Al diputado También amigo mío Leonardo Bonilla Le dio la diputación Haciendo una cosa Que no era la apropiada Leonardo Bonilla Se le sumaron Todos los votos De los diputados De los candidatos A diputación No partidaria Como que fueran Partidos políticos Y así Obtuvamos votos Y fue nombrado diputados Y fue nombrado diputado Cosa que no es Constitucional No quiero decir Que la labor No hizo la sala Yo recuerdo que lo hizo El tribunal anterior Ah Porque La sala Una resolución Dijo eso Que había que sumarse Que había que sumarse Los votos De todos los no partidarios Eso Hay una resolución No la tengo en la mano Pero se hizo Porque la sala Lo resolvió Ahora Ahora vienen a cuestionar A la actual sala A la actual sala Yo no estoy defendiendo a nadie Solo estoy diciendo Que hay que ver los ojos Con la Que hay que ver las cosas Con la claridad Real La sala 2009-2018 También era inconstitucional Y ahí sí va llegando Usted dice que era inconstitucional Entonces Si usted cuestiona Las decisiones De esa anterior sala Que a su criterio Era inconstitucional ¿Usted también cree En la legitimidad De esta sala? No Yo no estoy Yo no estoy No Yo no estoy Este Yo Mientras alguien No declare Que esa sala Es inconstitucional La sala es legítima Pero lo declararán Inconstitucional Los anteriores magistrados Ajá ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Yo ahí Ahí le planteo Y dónde están Esos magistrados ¿Por qué no se quedaron A mantener su posición? Porque Si no mantuvieron su posición Si no buscaron Los medios Permitieron Y ellos también Son responsables Y ahí está la sala Legítimamente Y la sala Ha dado resoluciones Y todas son legítimas Mientras nadie Lo declare inconstitucional De los cinco magistrados De la sala De lo constitucional 2009-2018 Dos No estaban En las ternas Ni del CNJ Ni de los abogados Y fueron impuestos Por los partidos políticos Usted lo sabe ¿Cuáles partidos Los ministros? No voy No quiero No quiero No quiero No quiero allá Pero fueron Dos magistrados Porque no Vaya Lo que les digo yo Es cierto Arena Y el FMLN Son los que más Han violado La constitución política Se pasaron Se pasaron las alternas Y pusieron a dos magistrados No más por caranchero Por cuello Por dedazo ¿Y quién dijo algo ahí? Dos magistrados impuestos Era una Sala de lo constitucional Espuria Impuestas Y después tuvieron que cobrarles el favor Ahora entienden ¿Por qué Arena Y el FMLN Están en contra De las resoluciones De la sala? Porque ellos Hacían chanchullos Con la sala De lo constitucional Imagínense No le importó El artículo literal De lo que dice De cómo alguien puede llegar A otorgar Un Un cargo Público En el salvador Que no más Decía la constitución No más Incribiéndose En un partido político Pero La sala de lo constitucional Dijo que no ¿Para qué? Tanta paja Dijo Tanta casaca Y tenemos al señor Leonardo Bonilla Que no sirvió para nada De diputado Que allá andan Viendo votos Allá andan ladrando también Allá andan diciendo Que va a buscar Una Una diputación Como diputado independiente Producto De la violación A la constitución Que hizo La sala de lo constitucional De arena Y el FMLN Y ahí aplaudían Ahí no decían nada Es que esto Ni el saludo Hay que creerle A estos areneros Ni el saludo Hay que creerlo Bueno Entre otras cosas También por aquí Tengo otro videito Que le quiero poner Déjeme ver Si no se me ha ido Deme un segundito Por aquí habló Este pasmado Sobre el presidente Nayib Bukele Déjeme ver Vamos a ver Vaya Miren lo que dice Este del presidente Nayib Bukele Este señor Sin oficio Que se llama Eugenio Chica Que habla Del presidente Ya va a ver Entonces la pregunta es Mienten las encuestas No Las encuestas No mienten Lo que ocurre Es que mucha gente Que es abordada En las encuestas Al final No votan Ni por una Ni por otra opción Entonces la pregunta es Mienten las encuestas No Las encuestas No mienten Lo que ocurre Es que mucha gente Que es abordada En las encuestas Al final No votan Ni por una Ni por otra opción O sea Se expresa En la encuesta Pero no se expresa En las urnas Entonces La pregunta es Mienten las encuestas No Las encuestas No mienten Lo que ocurre Es que mucha gente Que es abordada En las encuestas Al final No votan Ni por una Ni por otra opción O sea Se expresa En la encuesta Ahí tenemos El sin oficio De este maestro Que dice Que las encuestas Es verdad Lo que refleja Que las encuestas Las encuestas Dicen De que De que el presidente Nayib Bukele Va a arrasar Con las elecciones Pero también Las encuestas Dicen Que la bancada Sian Va a arrasar Con las elecciones Este dice Que las encuestas Son ciertas Pero que al final La gente No va a votar Se le olvida Como salió El pueblo salvadoreño Para las elecciones De diputados Y alcaldes Como Y para las elecciones De presidenciales Se les olvida Como el pueblo salvadoreño Salió Masivamente A las calles A votar ¿Por qué? Porque la gente Sabía O la gente Quería un cambio Diferente Quería Una forma De gobernar Diferente Una forma Que no fuera igual Al bipartidismo De ARENA Y el FMLN Pero que va a saber Este señor Por aquí tenemos Otro de Eugenio Chica Está preocupado Por los que están presos Privados de libertad Este país Tiene en este momento Un estimado De 109 mil Privados de libertad Presos 109 mil 39 mil Que había Antes del régimen De excepción Y Cerca de 70 mil Ahorita En este En este Régimen De excepción 109 mil Privados de libertad Esos son 109 mil Familias Hablamos de 400 mil Votos al menos Que no Sus hijos Unos serán criminales Otros serán terroristas Otros serán inocentes No sabemos Eso hay que Virimirlo Pero la familia No está contenta De como esa gente La están matando En las cárceles No lo pueden ver No recibe medicina No saben donde está El maltrato Que la gente recibe Como sea Ahí hay cerca De 400 mil Votos Que en mi opinión No los tiene asegurado Bukele Privado Vaya Ahí está la estrategia De la oposición Los votos De los familiares Que están presos Para que vean Ustedes Que estos arruinados No es así Nomás que defienden A A A los A los angelitos Sino que van Velando los votos Van velando los votos Porque saben que Electoralmente Están perdidos Bueno Si las mismas encuestas Nos dicen Que en el 2024 Va a desaparecer Arena Arena va a quedar Con tres diputados FMLN Vamos en nuestro tiempo Desaparecen Por completamente Pero por eso Es que ya andan Inventando Que libérenlo ya Hablando De derechos humanos Cuando ellos Fueron unos grandes Violadores De derechos humanos Imagínese usted Hablando Que los derechos humanos Acá Pero Quien defendía Los derechos humanos De la población Cuando moría masacrada Quien defendía El pueblo salvadoreño No van a ir Los derechos humanos De toda esa población Que murió O que Falleció Bajo la mano Del crimen organizado Simplemente Lo dicen Porque quieren Los votos Porque saben Que el 98% De la población No va a votar Por ello Ya tenemos Secuelas De que estos Han sacado En el pasado Arreos De penal de marionas Para ir a votar Y así ganar Pero Aunque voten Los familiares De los reos En contra El presidente El pueblo Lo va a reelegir Porque son más Los que están Con el presidente Nayib Bukele Ahora en las cosas Como son Con Nathan Vázquez Acá El consultor En temas electorales Juan Carlos Contreras Dura Su explicación Por qué La candidatura A Espéreme Que se me movió Este chunche A Permítanme 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 Y por eso Es que después La riego Vamos a escuchar Lo que dice Correspondiente A las reglas De la candidatura Del presidente De la república Nayib Bukele Aquí lo tengo Mira Déjenme ver Por acá Se me movió Otra vez Las mejores Vamos a ver Por aquí Está Aquí está Vamos a ver De los mencionados En este artículo No podrá ser Presidente Ojo Presidente Vicepresidente O designado En el periodo Presidencial Inmediato Nótese Que no dice La palabra anterior Dice Periodo Presidencial Inmediato Y dice No podrá ser Presidente Más adelante La constitución Del 62 Es coherente Con el artículo 67 Y te dice No podrán ser Candidatos No podrán ser Presidente Perdón El 67 De la constitución De 1962 Dice textualmente No podrán ser Presidente De la república Y comienzan Los parientes Dentro del cuarto Segundo grado Y estas dos reglas Del artículo 65 Y el 67 Fueron retomadas Pero modificadas En la constitución Del 83 Que es lo que dijo Que es lo que Dijo Si tú haces el ejercicio Vas a definir Tres cosas Primero Que el constituyente Hizo un ejercicio De subsumir Estos dos artículos E incorporarlos En el artículo 152 La segunda cuestión Que queda en evidencia Es que cambia La palabra Porque Aumenta La cuestión Del periodo Presidencial Inmediato Y le aumenta La palabra anterior Y le aumenta La palabra Candidato O sea Ya hay una circunstancia Distinta A la constitución Del 62 Y eso es lo que Ha dicho la sala Entonces Leamos el 152 No podrán ser Candidatos A presidente No dice presidente Como le dice En el 62 Dice Presidente de la república El que haya desempeñado La presidencia De la república Por más de seis meses Consecutivos o no Durante el periodo Presidencial Inmediato anterior Que nos lleva A la línea de tiempo O dentro de los seis meses Anteriores al inicio Del periodo presidencial O sea que Si hay Tiene que separarse Él Antes del 1 de diciembre Por algún mecanismo Para poder ser candidato Para ser candidato Presidencial Eso no hay que perderlo De vista Entonces Si tú haces este ejercicio Ves Aquella era una prohibición Que decía No podrá ser presidente O sea Ni siquiera candidato Porque ni presidente Va a poder ser En este Se abre la posibilidad Y eso es lo que Ha dicho la sala No es lo que digo yo Ni pueden haber personas Como lo digo A favor En contra Sino que Esto es lo que dice La sala de lo constitucional Que es el máximo Intérprete de la constitución Y entonces Ya el debate Se te vuelve un poco Hasta innecesario Y cansoso Porque estas son Las reglas Y no son exclusivas Para Nayib Bukele Cuando tengamos al presidente Si él resulta electo Porque también Tiene que pasar Por su proceso electoral Tiene que pasar Tiene que ganar Las elecciones Si no gana las elecciones No va a tener Ese periodo Y si va a estar Inhabilitado Porque ella compitió Para el periodo 2029 2034 Entonces Estas reglas No llevan el nombre De Nayib Bukele Estas reglas Son de interpretación De la sala de lo constitucional De modo general Y lo que dicen todos Obligatorio Eso sí ¿Verdad? Entonces Si nosotros vemos Y al hacer este ejercicio Pues Podrás estar a favor Podrás estar en contra Esto es lo que está pasando Actualmente En En la coyuntura Política Jurídico Electoral De nuestro país Bueno Ahí estuvieron Las declaraciones Del experto En temas electorales Y habló De la coyuntura Política Jurídico De nuestro querido País El Salvador No hay vuelta atrás No hay Este tema Tiene que Estar cerrado Pero este tema No va a parar Por la llorazón De los de la esquina Los gorgojos Como les digo Hay que ocupen La abogada Tartamuda El otro El otro abogado Gediondo Y los analistas Chayoteros Hay que ladren Que ladren No tiene Efecto Sus declaraciones Porque son irrelevantes Son erróneas Y son torpes O sea Ustedes van a querer Converte al pueblo De que desista De apoyar O de relegir A un presidente Nayib Bukele No lo van a lograr Ya lo dijeron Varios analistas Constitucionalistas Que no es Ilegal La postulación Del presidente Para que busque Un segundo periodo Que está bajo Los marcos legales No está haciendo Nada Nada ilícito Y nada ilegal Todo lo está haciendo Legal Lo que ustedes Hacían ilegal Anteriormente Ahora Quieren verlo Lo mismo Pero que importa Lo que diga La oposición Hay que les de curso Pero ahí está La respuesta Espero Alguien entendido El contexto De este video Recuerden Que tengo Otro canal Que se llama La neta SB Es de gratis Es de choto Ahí los espero Busquenme como La neta SB Todos los días Hago en vivo Ayer hicimos este En vivo Estuvo bonito Así que los espero Suscríbanse a mi Segundo canal La neta SB Debajo de este video Aquí abajito Les dejaré el enlace De mi segundo canal Aquí abajito En la caja de comentarios Donde dice Apóyanos en nuestro Segundo canal Salud Debajo de este video ¡Suscríbete al canal!